¡Géminis! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana que yo espero que sea de las mejores. Entonces, fíjate que de hecho esta semana te esperan cosas agradables, vas a estar de súper buen humor, pero aquí cuidado, porque cuando Géminis está de buen humor también está muy bromista. Y de repente las bromas como que no le gustan a todo el mundo, así es de que si vas a andar bromista hay que fijarnos con quién y de qué humor anda la otra persona. Sobre todo porque si ya vas a andar tú de buen humor, ¿qué caso tiene que permitas que otra gente te ponga de malas? ¿No crees? Entonces, por otro lado, con la familia vas a sentirte en complicidad. Va a ser una de esas semanas donde Géminis pues va a estar conforme con lo que tiene. Géminis, de repente no te digo que no. Sí es muy probable que tengas algunos problemas con tu pareja esta semana porque, ay Géminis, estás quedando mal con algunas cosas que tú de antemano sabes que son tu responsabilidad y no lo estás haciendo como deberías hacerlo. Así es de que, ojo con tus responsabilidades para que después no andemos con que no, abuela, es que fíjate que me echaron pleito y yo no tuve nada que hacer. No. Si ya sabes tú cuáles son tus obligaciones y tus responsabilidades dentro de casa, hay que cumplirlas. Tú cuando quieres, funcionas de maravilla en todo y que esta no sea la excepción esta semana. ¿Por qué? Porque la semana viene muy buena para ti y si ya vas a andar de buen humor, pues bueno, vamos a poner a toda la familia de buen humor cumpliendo con nuestras responsabilidades, no solamente en casa, con la pareja, con la familia, también en tu trabajo, es en general. Pero bueno, mis angelitos, por otro lado, para los casados. Bueno, es que con los casados empiezo porque son los que tienen más problemas. A los solteros esta semana no les estoy diciendo mucho porque no va a ser una semana donde el amor esté en el aire. Digamos que va a estar bastante tranquilo. Pero bueno, en el amor para los casados, esta semana se pueden sentir ustedes muy identificados con sus parejas. Aprovechen esta semana para arreglar los problemitas que han venido teniendo de un tiempo para acá. Las bromas, mis ángeles. Ustedes van a estar de muy buen humor, pero cuiden las bromas, sobre todo con la pareja. No es lo mismo bromear con nuestros amigos que están acostumbrados a que tenemos un sentido del humor ligero. A nuestra pareja que a veces no está de buen humor y cuando nosotros llegamos con bromas, pues muchas veces se tensa bastante el ambiente. Esta semana hay que ser cuidadosos con las bromas y sobre todo, mis angelitos, hay que ser detallistas. Los casados esta semana la tarea es ser detallistas con su pareja. Si les sirven la cena. Y mi amor, qué bien te quedó la comida. Muchas gracias por cocinar para mí. En el caso de las mujeres. Oye, mi amor, muchas gracias, de verdad, porque llegaste temprano. Fíjate que te he estado viendo últimamente y no sé, como que nos hace falta más platicar. Hay que tratar de acercarnos, mis ángeles. Déjenle la notita en el espejo a la pareja. Buenos días, mi amor. Espero que tengas un excelente día. No dejen que se vaya la pareja a trabajar sin un besito, sin una bendición. Que sea la semana de los detalles para Géminis y les prometo que van a tener una semana perfecta con la pareja. Y bueno, también otra cosa importante para Géminis, las palabras amables. Esta es una semana donde las palabras van a tener mucho peso para nuestros seres queridos. Así es de que vamos a tratar que todas las palabras que salgan de nuestras hermosas boquitas sean palabras amables. Sean palabras que de alguna manera le transmitan algo bueno a la persona. Y pues esos comentarios descalificativos, las bromas que hacemos de repente que nosotros sentimos que pueden hacer que nuestra pareja se sienta agredida. Hay que guardárnosla. Sí, sí. Esto incluye a las suegras, mis ángeles. Tanto ellas como ellos. Nada de tu madre. La tal de tu madre. No, no, no. Tu mami. Esta semana digan de tu mami. Vamos a ser amables. Y van a ver que la semana se les va a ir súper rápido. Por otro lado, mis ángelitos, es una muy buena semana para pues recomenzar a retomar la pasión para aquellos que están alejados. Vamos a tratar de salir de la rutina. Se invitan a cenar a su pareja, mis ángeles. Y si no hay dinero, como siempre les digo aquí, pues sáquense allá al jardín una manta, háganse unos doritos si quieren, no sé, alguna botanita, un refresco. Y aunque sea eso, ¿qué quieres que hagamos aquí? Pues ver la luna. Así de sencillo. Sean detallistas. Esta semana no se van a arrepentir, de verdad. La semana viene bastante agradable, así es de que no tienen pretexto. Y bueno, para los solteros de Géminis, ustedes sí que pueden conocer a alguna persona interesante. Vamos a tratar, mis ángelitos, de... Ay, ¿cómo se los dijo? Sí, ya sé, de no idealizar. Que el hecho de que se me sientan un poquito solitos o que les guste a alguien de entrada muchísimo porque está guapísima la persona, que no les sea suficiente. Ok, vamos a tratar de ver a la persona como realmente es y no vamos a confiar demasiado. Si nos dicen que la persona es soltera antes de enamorarnos, investigamos si realmente lo es. Si nos dice la persona, no sé, que... Pues que es millonaria y tiene un yate, etcétera. Antes de idealizar a la persona de que ahora sí ya me saqué la lotería. Vamos a investigar un poquito. Porque esta semana me los pueden engañar en el tema del amor. Así es de que, bien listos, mis ángeles, no, 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 no. Los que ya tienen esposa, esposo, novio o novia, no les van a poner el cuerno. No me los van a engañar de esa manera. Más bien es cuestión de las palabras. Eso que yo siempre les digo aquí, mis ángeles, las palabras nos engañan, nos endulzan en el oído y nos hacen creer cosas que no son. Pero las actitudes, mis ángeles, las acciones de una persona, esas sí que no nos engañan. Y esta semana es en lo que tienes que estar súper atento, Géminis, que no te traten de engañar. Vamos a ver actitudes y no vamos a escuchar tanto las palabras. Si te quieres enamorar, adelante, pero que sea de una persona que esté siendo honesta contigo, de una persona que esté siendo sincera contigo. De otra manera, mis ángelitos, se me podrían meter en problemas esta semana. Por otro lado, tanto solteros como casados, hay que tener mucho cuidado, mis ángelitos, en no dispersarnos demasiado. El que nos pongamos a querer hacer, no sé, 10 cosas, no quiere decir que las vayamos a terminar las 10. Por el contrario, yo creo que dejaríamos inconclusas las 10. Esta semana, si quieres hacer alguna cosa, una cosa a la vez. Terminas una, tomas otra. Terminas una, tomas otra. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que va a pasar esta semana es que te me vas a agotar demasiado y no vas a resolver nada. Ya sean problemas en la familia, con la pareja, en el trabajo. Vamos a irnos una cosa a la vez para que te garantices que vas a estar funcionando de maravilla. Y bueno, mis ángelitos, en el trabajo esta semana va un poquito de lo mismo. Vamos a tratar, mis ángeles, de no hacer demasiadas cosas. Vamos a revisar esas agendas y vamos a ver que el tiempo esté bien dispaciado. Que no tengamos más compromisos de los que tenemos para cumplir. Y sobre todo, mis ángeles, de no prometer cosas que no podemos cumplir. Porque la energía de la semana para todos los signos va de ese tema. Que vamos a estar comprometiéndonos y prometiendo cosas que no podemos cumplir. El intro se los voy a dejar hasta el final de los videos esta semana. Bueno, que nos quede a manera de cafecito, mis ángeles. Pero creo que los signos primero están mejor porque así no les fallo a ninguno. Y no, no va tarde. Estos son del 22 al 29. Porque luego me dicen, ay, abuela, vas bien tarde. No, voy en tiempo. Hoy estamos a 21. Pero bueno, mis ángelitos. Bueno, pues, esta semana de lo que se va a tratar es de que se me concentre. De que estén en una sola cosa a la vez. Y que no, por avanzar mucho, me descuiden cosas que son verdaderamente importantes. Hay que concentrarnos en lo que ya tenemos trabajando. Y los nuevos planes, los nuevos proyectos los dejamos para después. Estamos cerrando el mes. Así es de que vamos a concentrarnos en lo que podemos lograr. Que miren que de sueños, mis ángeles, podemos tener mil. Pero ya para lo que nos queda del mes, creo que nos debemos de enfocar a los logros por salud mental. Y sobre todo por nuestra economía. Vamos a darle un buen cierre a este mes. Por otro lado, Géminis, esta semana también se te pueden presentar algunas oportunidades. No digo que no las tomes, pero sí que las reflexiones muy bien. Acuérdate que no todo lo que brille es oro. Y en ocasiones pensamos que algo va a ser mejor a lo que tenemos. Y realmente no es así. Así que, por favor, cualquier decisión que me vayas a tomar esta semana, que sean decisiones bien pensadas. Digo, para que luego no me vayas a decir. Ay, es que fíjate que tomé una mala decisión y llegó tarde el consejo. No, estoy en tiempo. Pero bueno, mis angelitos, esta semana tampoco no es buena para los trabajos en equipos. Ni para todo lo que son sociedades dentro de sus trabajos. Si tienen que hacer algún trabajo en equipo, asegúrense de que sea ganar, ganar. Yo voy a hacer, pero tú también tienes que hacer. Y que si en igualdad de circunstancias, que no vaya a ser que me los utilicen de más. Que ustedes tengan que descuidar algunas de sus actividades de trabajo por tener que ayudar a algunos compañeros flojitos. No sé, que simple y sencillamente no quieren trabajar y van a dejarles a ustedes toda la responsabilidad. Por otro lado, mis angelitos, a ustedes también esta semana. Cuidado con los favores que hacen. Porque ustedes son otros de los que se pueden meter en problemas por andar ayudando a algunos compañeritos. Si ustedes no tienen la seguridad de lo que van a defender, no se me metan en problemas. Ciertamente en ocasiones en el trabajo hay injusticias que de repente nos molestan. Y también queremos alzar la voz y decir, oiga jefe, está haciendo usted mal o algo. Pero si lo piensas hacer, es correcto. Pero siempre yo a ustedes los invito a pensar si ese compañerito o esa compañerita haría lo mismo por ustedes en un momento dado. ¿Cómo ves? ¿Lo harían? Eso es lo que tienes que pensar esta semana antes de meter las manitas al fuego para defender a algún compañero de trabajo. Para muchas personas esto puede resultar egoísta, pero yo creo que en tiempos como estos, si tienes una familia que mantener y facturas que pagar, hay que ser cuidadosos. Acuérdate que en el trabajo, pues es sobrevivencia. De repente, pues yo no digo que no. Sí se pueden llegar a ser grandes amistades en los empleos, pero si los manda a llamar el jefe, te aseguro que si les pregunta a cada uno a quién corro a ti o a tu compañero, la gran mayoría van a decir a mi compañero. Y bueno, retomando el asunto de los compañeros de trabajo, el trabajo en equipo no va a estar muy bendecido esta semana, mis ángeles, porque Géminis es uno de esos signos que son muy rápidos prácticamente en todo lo que hacen. Se desesperan con mucha facilidad y esta semana la lentitud de los compañeros podría estar causándoles algunas fricciones y molestias a ustedes. Así es de que si pueden evitar el tener que trabajar en equipo, mejor. Géminis trabaja perfectamente bien cuando están solitos y yo creo que más vale prevenir que lamentar esta semana con los compañeros de trabajo, sobre todo porque la mayoría de ustedes me los van a querer utilizar. Es decir, dejemos que Géminis haga todo y pues todos ahora sí que festejamos los logros que tengamos. Y bueno, mis angelitos, definitivamente esta semana ahorrense enemigos y eviten las discusiones con los compañeros de trabajo. Y ya por último en casa con la familia, con la pareja, mis angelitos, vamos a dedicar tiempo de calidad a la familia. Vamos a evitar justificar el no poder asistir a cositas familiares. No, no me refiero a que vayas a visitar a la gente, etcétera, etcétera. Dentro de casita. Ay, no pude llegar porque estuve muy ocupado en el trabajo y sabemos de antemano que no es cierto. Simplemente no quisimos ir o no lo consideramos del todo importante. Que esta semana sea una semana donde tu familia sea la prioridad. No solamente vas a tener de muy buen humor a tu pareja, sino que tú te vas a sentir que estás haciendo tu trabajo. Esa parte afectiva que generalmente dejamos para después, porque como nos quieren mucho, pues no es necesario que seamos atentos, no es necesario que nos ocupemos, porque pues como nuestra familia siempre va a estar ahí. Mis angelitos, la vida es tan frágil y en ocasiones no tenemos tiempo de decir lo siento, no tenemos tiempo de ir a cosas que para la familia son importantes, pero que nosotros no lo consideramos así y a lo mejor es la última vez que vas a poder estar con esa persona. Así es de que esta semana que la prioridad sea la familia para ti, para los amigos, te va a sobrar tiempo todo el año. Así es de que esta semana, ya sabes, con la familia vamos a tratar de llegar temprano, cenar en familia, platicar un ratito de cómo nos fue, escuchar a los demás, cómo les está yendo, si necesitan algo de nosotros, dar un consejito si no lo piden. Lo que tienes prohibido esta semana es ausentarte demasiado de casa. Acuérdense los casados que les espero una semana bien agradable con sus parejas, vamos a tratar de que así sea. Y lo que siempre les digo, no me hagan por ahí cositas buenas que parezcan malas y evítense problemas, porque también las parejas esta semana van a andar bien celosas. Y cómo no, si luego ustedes son tan agradables, mis ángeles, después dice uno, míralo, está coqueteando, o mírala, cómo está sonriendo. Así es Géminis. Yo creo que tiene mucho que ver que son, pues, adorables, pues, pero muchas veces eso las parejas se lo toman a coquetería. Así que mucho cuidado también por ese lado, mis angelitos. Y sobre todo, si no están llegando temprano a casita, mucho cuidado, porque también podría ser un motivo de pleitos, incluyendo a los solteros. Si no queremos problemas en casa con papá y con mamá, esta semana vamos a tratar de llegar temprano, vamos a tratar de cenar en familia. No lo que hacemos generalmente que llegamos a casa, nos metemos a nuestro cuarto, prendemos la computadora y de ahí ya nos salimos. No. Vamos a dedicar tiempo de calidad esta semana a la familia y no se van a arrepentir. La semana Géminis viene muy buena para ti. No la desaproveches. Vamos a tratar de sacar adelante los pendientes que puedas tener. Y ya lo sabes, vas a andar de muy buen humor, pero hay que cuidar las bromas. No toda la gente anda de humor todos los días para nuestras bromas. Pues que no sea por una de estas bromas que te pongan de mal humor, porque la verdad no vale la pena, ¿eh? Vas a andar de excelente humor, así es de que defiende eso a como dé lugar. Que tu semana, como está comenzando, bonito, así sea como termine. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, ¿eh? Regálenme un like si les gustó el video. Para mí es importante, muy importante. Así es de que no se me vayan sin regalarme un like. Sí, ya sé que la abuela de repente se pone nerviosa con la cámara, pero así fue con el micrófono. Y ahorita, ¿qué tal? Como un loro, ¿eh? Así es de que tenganme paciencia. Que ya que no me siento observada por esa cosa que me está mirando en este momento, van a ver cómo se me va más fácil. Todavía no somos muy amigas la cámara y yo, pero poco a poquito, poco a poquito. Y bueno, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Les va a gustar este canal. Ahorita estamos iniciando con la cámara. Pasé de loquendo al micrófono. Del micrófono estamos pasando a la cámara, pian pianito. Pero ya que nos hagamos amigos, van a ver. Suscríbanse, ¿eh? Aquí yo les jalo las orejas gratis. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, compartan el video. Y ya saben también, y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual y les desea un maravilloso día mañana. Sí. Sí, les desea un maravilloso día mañana y una excelente semana. Espero que sea genial su semana. Y que el próximo viernes, no sé, sábado, me están diciendo, abuela, terminé mi semana feliz. Y no, esta semana no voy tarde con el horóscopo, este es del 22 al 29. Acuérdense que la abuela es contraria. Hace lo contrario a lo que le dicen. ¿Qué quieren? Yo voy de martes a martes. Y los demás que vayan de lunes a lunes. Pero bueno, mis ángeles, les mando un gran beso. Cuídense mucho. Bendiciones. Que tengan una excelente semana. Cuídense.